En la mañana de hoy, técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron neutralizar el artefacto explosivo que estaba en un cilindro de 40 libras y su sistema de activación era por cable de mando. Este detonante se encontraba ubicado metros más adelante del cementerio La Esperanza y mantenía incomunicado el municipio con la región del Catatumbo. Aquí en Ocaña tenemos un cilindro que contenía explosivos y que en horas de la mañana fue desactivado por el personal especial, especializado por parte del Ejército Nacional, ya alejando la acción terrorista por parte de estos subversivos y reaccionando nuevamente el tránsito por este lugar. Según las autoridades, este elemento contenía una gran carga explosiva, por lo que en el momento se adelantan las investigaciones para determinar quién o quiénes serían los responsables de esta acción terrorista. Controlada esta acción, se restableció el paso vehicular y se recobró la tranquilidad de toda la ciudadanía. Sin embargo, la Fuerza Pública manifiesta que la alerta continúa ante estos constantes hechos que alteran el orden público en esta zona del país.